¿Estaba lloviendo o llovió? ¿Hará calor? ¿Hará frío? Allá está el señor Pablo Cabaleiro, el mago sin dientes. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, buenos días, buen mediodía. Hola, amigazo. Acá estamos en Mar del Plata. Sí, una mañana lluviosa, una mañana que se llovió todo recién. Ahora paró de llover, hace calor. La gente está caminando acá por la rambla clásica de Mar del Plata, pero poca gente en el mar, en la playa, porque acaba de parar de llover hace 20 minutos. Bien, y se supone que eso va a abrir y van a tener una linda tarde, suponemos. Pero como vos decís, el agua no trajo alivio en cuanto a la temperatura. Y algunos graditos, por estar al lado del mar, te puedo decir que se bajan, pero estamos ante 28 grados, 27 grados en este momento. Exactamente. Pablo, estás ahí en Mar del Plata, no solamente para ser nuestro cronista en el día de hoy, hemos gastado realmente plata de producción para mandarlo a Pablo para ahí, pero porque además estás haciendo tu espectáculo. Es verdad, es verdad. Estamos acá. La verdad que estoy contento, por otro lado, además del espectáculo, porque estamos nominados como mejor producción integral para los premios Estrella de Mar, junto a la productora Petón Producciones, acá en Mar del Plata, que ayer se dieron las nominaciones de los premios Estrella de Mar. Y el evento es la semana que viene, el día lunes. Sí. Se va a hacer precisamente acá, en este hotel. Estoy justo ahora frente al hotel provincial, donde se van a realizar los premios Estrella de Mar. El próximo lunes, la gala es a las 20 horas, así que ya lo van a estar viendo. Sí, contanos un poco qué vamos a encontrar en tu espectáculo. Te cuento, mirá. Yo estoy haciendo un unipersonal. Es un espectáculo lleno de magia, donde hay mucha participación del público. Dentro del espectáculo hay magia con apariciones, desapariciones, transformaciones, pero de diferentes elementos. Trucos de magia con cartas, con sogas, con pañuelos, con pelotitas, con aros, hasta también una ilusión que se realiza en homenaje al gran escapista Harry Houdini, donde dos espectadores suben al escenario y me tienen que atar a mí con 30 metros de cuerda, con un grillete de cadenas, con candados, y tengo que meterme en una bolsa de tela para escapar en 30 segundos. Es una ilusión que la verdad llama la atención que lo haga el mago sin dientes, pero viene saliendo bien y la verdad que la gente lo disfruta mucho el espectáculo, porque es para toda la familia. Cuando a mí me contrata la productora Mar Platense de Petón Producciones, ya es el segundo año que me contrata, me pidieron que hiciera un espectáculo familiar, donde dentro del Unipersonal participan tanto adultos como chicos arriba del escenario. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Bien para toda la familia. Bueno, como siempre sabemos, ¿no? Uno va de vacaciones y no va solo, va con parte de la familia, muchas personas sí van solas, pero muchos van con chicos, y digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para abrir un espectáculo y dejar a mis hijos solos? O sea, uno agradece muchísimo, recién hablábamos con Anita Martínez, que está haciendo en Carlos Paz humor para toda la familia, y es precisamente eso, como el caso de este espectáculo también, de poder que sea una salida disfrutable para todos. Es la idea que la familia venga, por eso también está el tema de los precios accesibles. Nosotros tenemos una platea, por ejemplo, general, que la platea tiene un valor de 8 mil pesos, pero ¿qué sucede? Que, en realidad, esos 8 mil pesos lo terminan pagando entre dos personas, porque se hace el famoso dos por uno. Bien. Entonces, todas, todas las entradas, pero absolutamente todas, si viene un grupo familiar que son cuatro personas, están pagando solo dos personas. Qué bueno. Si viene un grupo familiar de cinco personas, lo mismo, con seis personas se están pagando solo tres, las otras tres entradas son sin cargo, se hace el famoso dos por uno, y eso hace que, por suerte, esté funcionando en cuanto a cantidad de público. Yo estoy haciendo de martes a domingos, son seis funciones semanales, y la verdad que es una sala de 300 localidades y estamos a un promedio de mitad de sala, que para ser un unipersonal, estoy más que conforme y más que contento, porque en una sala de 300, que haya unos 150 espectadores, es gratificante también para mí, como artista. Pablo, y además, esto de la magia que une a grandes, a chicos, a los más grandes, nos recuerda cuando éramos chicos y veíamos algún programa en la tele, etcétera. Y ayer fue el Día del Mago, ¿cómo la pasaste? ¿Festejaste? Totalmente, la verdad que sí, lo compartí con magos, colegas, que están acá en Mar del Plata, siempre se hace, en honor al patrono San Juan Bosco, se celebra todos los 31 de enero, a nivel mundial, el Día del Mago. Y acá, en Mar del Plata, precisamente, está, digamos, una comunidad de magia, de magos, que son marplatenses, y la verdad, los chicos me han invitado a la famosa cena que se realiza, una cena por el Día del Mago, donde te encontrás con colegas, algunos son principiantes, que también están entrando en el mundo de la magia, y la verdad que compartís anécdotas, charlas, juegos de magia. Ahora, Pablo, ¿había algo para comer o nada por aquí, nada por allá? Mirá, cuando llegué yo, después de la función, era nada por aquí, nada por allá, porque yo llegué tarde, yo llegué tarde, los chicos ya estaban ahí cenando, pero bueno, compartimos hasta altas horas de la madrugada, porque eran las 4 de la mañana, y todavía estábamos charlando entre café y café sobre mesa, donde compartís anécdotas de juegos de magia, a veces lo que uno va haciendo en el espectáculo, te preguntan, los que disfrutamos la magia realmente y la queremos, compartimos muchos juegos en común, donde algunos proponen nuevas ideas, y así de esa manera se desarrollan diferentes juegos nuevos también. Pablo, ¿y tuviste la posibilidad de estar como espectador también de algunas obras de teatro en Mar del Plata? Sí, en diciembre, en diciembre pude ver algunos espectáculos, sí, aproveché, fui a ver a Fátima Flores, fui a ver, la verdad que un hermoso espectáculo, también el de Martín Bossi, otro hermoso espectáculo, que son realmente los que vienen llenando las salas, tanto Fátima Flores como Martín Bossi, son los dos espectáculos más taquilleros que hay, como se dice, en el mundo del espectáculo, porque realmente están agotando localidades, son salas muy grandes, y son los dos espectáculos más taquilleros. Y después otra obra que fui a ver fue la de Fedeval, que me han invitado, y la verdad que es un Music Hall impresionante, porque es un musical realmente, donde hay muchos, pero muchos artistas en escena. Era, la verdad que no se podía calcular y contar la cantidad de artistas que había, porque te puedo asegurar que había más de 30 personas arriba del escenario en un momento, y vos decís, guau, qué producción, y la verdad que son tres espectáculos que fui a ver ahora, tanto el de Martín Bossi, Fátima Flores, y de Fedeval, la verdad, muy lindos espectáculos. ¿Y cómo lo viste a Fedeval en esta transformación? Diferente, la verdad que no sabés qué es él, sinceramente, porque uno a veces espera verlo como lo veían los espectáculos de revista. Claro, pero acá lo ves totalmente transformado, porque es un transformista, literal, donde hay muchos cambios de peluca, porque realmente cambia el color de pelo permanentemente, creo que hay más de 10 cambios de peluca, y la verdad que lo ves de una manera diferente. Igual mete algunos latiguillos, Fedeval, de él, de su esencia, que los que van a ver la obra, los que conocen a Fede, saben que hay palabras que están fuera del contexto del espectáculo, pero causan mucha gracia, causan mucha gracia en el público. Qué bueno, y qué bueno que haya tanta cantidad de espectáculos, si bien decías vos, o intuía... Hay más de 300, mira, impresionante. Más de 300, lo escuché, lo escuché ayer, que habían estado hablando de los premios Estrella de Mar, que había unos 300 espectáculos inscriptos en los premios, así que calculan que hubo más de 300 espectáculos en lo que es la temporada de todo enero y todo febrero. Porque además, no solamente en Nieves van espectáculos de Buenos Aires, sino también tenemos los espectáculos marplateses del resto de la provincia de Buenos Aires, que hacen alguna fecha ahí en Mar del Plata, como en el resto de la costa, pero realmente sorprende siempre, uno piensa, che, con esta crisis tremenda, va a haber menos espectáculos en Mar del Plata. No, la verdad que sorprende mucho. Ahí hay bastante. Y además también sorprende, está buenísimo esto, como en el caso tuyo, que también lo hacen otros espectáculos, acercar el espectáculo al espectador. Sí. Como sabemos que la situación está muy complicada, que una situación quizás, una entrada de 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos es complicado, y esto de tener el 2 por 1, para el artista, como decía Pablo recién, es mucho mejor tener la sala bien llenita, que con la mitad de espectadores, o sea, está bueno. De hecho, no sé si recordás Pablo, Daniel, el comunicado que había sacado Carlos Rottenberg, donde decía que ellos decidían mantener los precios, y como había más gente, gracias a que mantuvieron los precios, llegaban a cubrir todos los gastos y los costos de hacer temporada, que tampoco es fácil, hay que decirlo. Totalmente. Imaginate cuando hay grandes producciones que necesitan, obviamente, lo que es el detrás del escenario, ya sea el alquiler de departamentos, el alquiler de algunas empresas de hoteles, también para alojar a todos esos elencos, que hay elencos numerosos, y necesitas una producción fuera del escenario, que también es una inversión para los productores, la verdad que, bueno, riesgosa, costosa, porque no sabés cómo puede ser una temporada, y la verdad que acá en Mar del Plata tenés, desde los espectáculos, por un lado infantiles, por otro lado espectáculos para adultos, pero también tenés los recitales, porque hace poco estuvo Diego Torres haciendo un recital acá en Mar del Plata, y hay otros recitales que, la verdad, llenan en algunos casos estadio, porque estaba en el estadio mundialista, por ejemplo, acá de Mar del Plata, este fin de semana, Diego Torres, con localidades agotadas. hizo una presentación sola, pero hay que llenar lo que es el micro estadio de acá, Mar Platense, que entra muchísima gente. Sí, y también pensaba, antes había muchas obras de texto, pero ahora hay mucha más variedad, como decíamos antes, musicales prácticamente, antes no había, y ahora, por ejemplo, tenemos a Kinky, Bossy, también una parte musical muy amplia. Sí, tenés espectáculos, por un lado unipersonales, bueno, como el caso mío, pero tenés espectáculos donde hay 30, 40 artistas en escena, como también los circos, porque, por ejemplo, yo tuve temporadas que he trabajado con la gente amiga del Circo Rodas, que están acá en Mar del Plata, casualmente, y el Circo Rodas lo mismo, tienen muchísimas familias que forman parte del elenco, y este verano en Mar del Plata hay tres circos, tenés por un lado el Circo Rodas, el Circo Houdini, y el Circo Laudacia, tres carpas de circo para otro público que le gusta también ese espectáculo circense. Sí. Y Pablo, ¿hay alguna posibilidad que traigas este espectáculo a Buenos Aires? Seguramente, seguramente siempre cuando armo un espectáculo nuevo, lo que hago es hacer lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a la temporada de vacaciones de invierno, donde sí, en vacaciones de invierno, comúnmente lo hago en la calle Corrientes, esas dos semanas, de vacaciones, que son 15 días de 15 funciones, pero durante el año, comúnmente se hace lo que es el conurbano, la provincia, y a veces viajar a algunos lugares del interior del país, con este unipersonal, que lo puse llamado el show del Mago Sin Dientes. Recordanos el show del Mago Sin Dientes, días y horarios para todas aquellas personas que nos están mirando, que se están acercando ahí a la feliz y que tengan la posibilidad de verte. Sí, te digo, estamos de martes a domingos, 22 horas, con entradas muy accesibles, en Peatonal Rivadavia, está el teatro, sobre la calle Rivadavia, esquina Santa Fe, frente a la famosa churrería que está en la peatonal, pero enfrente van a ver la marquesina, que dice el show del Mago Sin Dientes, y acá estamos de martes a domingo a las 22 horas, con la producción de Petón, que nos viene contratando año tras año, para poner este espectáculo en cartel. Impresionante, Pablo, muchísimas gracias, realmente ha sido un cronista de lujo, y mirá, ahí nos va a mostrar seguramente el mar. Voy a mostrarte, el mar, mirá lo que es el mar. Impresionante. Ahí tenés algo, te voy a girar la cámara, para que vean un poquito del mar, ahí estás viendo, que claro, se ven las carpas prácticamente vacías, pero así está ahora Mar del Plata, un día de lluvia, nublado, en este momento, con poca gente en la playa. En este momento, pero seguramente va a abrir, va a ser una linda tarde, y si no, como decían un amigo mío, lindo día para teatro, cuando está nublado, es un buen día para el teatro, lluvia, porque la gente no sabe qué hacer, y dice, bueno, vamos a verlo del Mago Sin Dientes, así que, puede ser un buen augurio, el día de hoy, Pablo, gracias por esta comunicación. Hay gente que saluda atrás, yo mirá, hay gente que saluda, mirá, mirá, de dónde son, de dónde son, de Mendoza, están saliendo, para el canal Ciudad de Buenos Aires, ahí está, saluda para la gente de Mendoza, saluda a la gente de Mendoza, muy bien, muy bien. caminando en este horario, en la Rambla, al estar nublado, y al estar medio lluvioso, sale la gente, a caminar por la Rambla. Por supuesto, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación.